¿Qué es el Servidor de la Seguridad? Es una parte importantísima, es por eso que nos detenemos aquí en este stand para preguntarle a las personas encargadas que nos platiquen un poquito acerca de la seguridad, cuáles son los problemas más frecuentes y qué soluciones ellos nos podrían ofrecer. Tenemos aquí presente con nosotros a... Abraham Chávez. Sí, señor Abraham. ¿Qué nos puede platicar sobre la seguridad en cuestión de los servidores? Claro que sí. Los servidores como un equipo de cómputo se dividen en hardware y software. La parte de hardware, es decir, el equipo físicamente, nosotros recomendamos que sea en un site o en un sitio seguro, en donde haya una excelente ventilación, en donde haya mucha limpieza, en donde haya las medidas de precaución recomendables para que un sitio sea seguro. La acumulación de polvo, poca iluminación y el hecho de que haya riesgo, por decirlo así, de incendio, pues es una medida que se debe prever con antelación. En el tema del software es lo que más frecuentemente se nos presenta a nosotros, ¿sí? Lo que pasa con frecuencia en el tema de seguridad de la información es que los clientes, si no respaldan su información, pues es una grave pérdida. Es decir, que como una medida de seguridad importante en el tema de la información, nosotros sugerimos y le solicitamos a nuestros clientes que estén respaldando continuamente. Ese es un grave error que tenemos yo como mexicanos, ¿no? Que no tenemos esa cultura de la prevención. Y entonces ahí es donde viene que no preparamos ese respaldo y siempre hay daños incalculables, ¿no? Es correcto. El 80 o más del 80% de las empresas en México somos pymes, somos pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, como bien lo acabas de mencionar, pues no hay una cultura de respaldar con antelación la información. Por supuesto que el 10 o 20% de las empresas que son los grandes corporativos, pues tienen esa cultura de respaldar. Ahí me parece que hay medidas muy simples que nos permitirían respaldar la información, desde la información de nuestros empleados, en un CD, en un disco duro externo muy, muy costeable, de no más de 500 o mil pesos que previene, pues respaldar la información que estamos haciendo día con día, semana con semana y mes con mes. Bueno, en los servicios que ustedes ofrecen, el cliente que decidiera contactarlos, ¿ustedes les pueden ofrecer esa asesoría? Por supuesto. Por supuesto, nosotros lo que hacemos es hacer un levantamiento, una serie de preguntas muy concretas a nuestros clientes para que nos permita dimensionar el proyecto, de tal forma que nosotros podamos asesorarles ya de manera muy precisa y hacerles una oferta a medida, desde un CD hasta una unidad de almacenamiento que pudiera solucionar sus problemas. Ahora, una pregunta, en cuestión de prevención nuevamente, retomando el tema, sabemos que los ataques desde la red están al día, los hackers de alguna manera no descansan, aunque no ganen nada, el simple hecho de hackear un servidor, una página, un sitio, a ellos les causa un logro, pero a nosotros una pérdida. ¿Ustedes también se encargan o tienen las herramientas para prevenir este tipo de ataques? En ese sentido, nosotros siempre direccionamos a nuestros clientes con empresas especializadas de hosting, que es a lo que te estás refiriendo, y empresas de seguridad cibernética. Nosotros nos encargamos más de la parte del hardware, de la parte que coloquialmente se le llama los fierros, ¿no? Sí, en la parte de seguridad informática nosotros bien les podemos orientar con proveedores especializados que están dedicados a este tema. Ok, ahora mi pregunta es, los servidores, aunque no sean de hosting, de páginas, de todo eso, los servidores empresariales, los que tienen, por ejemplo, el SAE o los que tienen la propia red interna, ¿estos están expuestos también a un hackeo o cosas así? Típicamente, tienen que ser servidores muy grandes, de empresas muy conocidas, como para que estén expuestas de esta forma, pero en este medio todos estamos expuestos. Entonces, sí hay medidas preventivas recomendadas a las empresas, desde la más pequeñita hasta la más grande, que deben tomarse en consideración. Ok, bueno, para nuestros radioescuchas, ¿dónde los podrían contactar a ustedes? Claro que sí, nosotros estamos en la calle de Bajío, 318, en la colonia Roma, nuestros teléfonos son 55 84 79 30, con aproximadamente 7 líneas para poder atender y nuestra página web es www.tbsmex.com, esto es T de Tito, B de Bueno, S de Sol y la palabra MEX, de México, .com. Bueno, pues ya tienen todos los datos para, si necesitan o les interesa un poco más de información o ya estos servicios pueden contactarlos a ellos. ¿Algo más que nos quiera decir? Pues nada más que, como veníamos platicando, que tomemos un poquito esa cultura de prevenir antes que podamos perder la información que creo que es lo que más vale de nuestros equipos. Y muchas gracias. Bueno, pues para Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea, desde Expo Oficinas en el World Trade Center de la Ciudad de México. ¡Gracias!